La imagen es contundente. La imagen es contundente. La imagen es contundente. La imagen es contundente. Les condonaron impuestos, les concedieron ventajas de inversión, les regalaron un salario mínimo de oprobio para sus trabajadores, les dieron impunidad en el abuso, les quitaron la obligación de pagar prestaciones, acomodaron las leyes para que tuvieran todas las ventajas y casi ninguna desventaja. La imagen es contundente. La imagen es contundente. ¿A poco piensan que es afán democrático el papel protagónico que ha asumido el líder de Coparmex, Gustavo de Hoyos, o la embestida directa, abierta, contra todo lo que significa la 4T del diario Reforma, este periódico de las voces de las élites empresariales? No. Lo que atestiguamos, lo que presenciamos desde la mañana del 2 de julio del año 2018, es la disputa abierta y franca entre el modelo nuevo y el modelo anterior, la lucha por el poder. Por eso, es tan significativo ese acuerdo entre el gobierno y los empresarios y, sobre todo, la presencia de ellos en Palacio Nacional. La fotografía de Carlos Slim detrás del presidente no es, ni siquiera de lejos, solo la imagen de un empresario levantándose muy temprano, casi de madrugada, para ir a ver al presidente. No, es mucho más que un millonario apostando por la 4T. Es más, incluso que un espaldarazo del empresario más exitoso de México al primer gobierno de izquierda en la época moderna. Se trata, sin duda, de la imagen precisa de cómo habrá de ser la nueva correlación de fuerzas entre el gobierno federal y los empresarios. Cómo será el nuevo modo de interrelacionarse. Esa imagen es la imagen precisa del cambio y de cómo será ese nuevo equilibrio de poderes en el que nosotros, nosotras, habremos de participar con nuestro voto, con nuestra voz, con nuestra vigilancia, para que en esta democracia en construcción, ningún sector de la sociedad, por económicamente poderoso que sea, ostente todo el poder, se lleve todos los beneficios y reparte el pago de las pérdidas entre las mayorías. Yo soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficio del Reportero.